Se están auto evacuando ahí al ex frigorífico, todas sus familias se van a evacuar ahí. Y hay más o menos 32 chicos en estar ahí. Y hay muchos chicos que están con fiebre ahora en este momento. Inclusive mi hija, un nene que tengo ahí también está con fiebre. Son familias que vivían más allá atrás. Sí, se están viniendo allá al fondo también. ¿Y esto creció en el día de hoy, digamos, ayer? Ayer vino usted, y no había nada ayer. Y ahí atrás, acá está todo lleno de agua. Ya mañana va a amanecer el trago de agua, seguro. Se va a subir el agua. Las condiciones del ex frigorífico no son las ideales para evacuarse. Y no, pero hay gente que tiene muchos animales y no puede irse. Porque si no, le roban todo. Eso que pasa. Y no se van a ir la gente de acá. Porque dicen que se tienen que evacuar ahí al poli. Pero si van al poli, los chanchos, los caballos, ¿qué van a hacer? Si no, si se van, le roban todas las cosas. La misma situación de los últimos años, lamentablemente. La misma cosa que pasó la vez pasada. Y el año pasado también me robaron acá. Robaron muchas cosas, acá era un montón de cosas. No se puede dejar las cosas solo. Y ahí anduvo la camioneta amarilla de la municipalidad. Y ahí dijeron que estaba todo controlado y que no iba a... Y mirá, en una hora todo el agua que subió. Una hora subió toda esa agua. Y la verdad que es auto-ocupante. Esto es por los chicos, por la criatura.